Una palabra puede desencadenar experiencias nunca vistas. Por primera vez, en lugar de lanzar su mensaje de campaña, Andalucía ha lanzado la palabra de los propios consumidores, creando un experiencial inédito e irrepetible. Experiencias Andalucía. Cientos de recuerdos personales recogidos en las calles de Madrid y Barcelona y por toda la red. Unidades móviles y equipos de reporteros, videomatones estratégicamente ubicados y una amplia actividad viral para crear la red virtual más real de Andalucía, la de las buenas experiencias. Una red que en pocos días ha convertido en trend topics palabras de cientos de personas como tú. Rincones que no he visto en otro sitio. La fría de Sevilla. Una palabra, es una alma, ¿no? Te transporta a otro mundo. Duende. Cabo de gata, que era alucinante. Alegría. Mira. La risa. La gente de súper buen rollo. Arte. La zona de la subbética. Es vida. La seguridad de que siempre vas a ir con tiempo. Un virano sevillano. Son un verdadero tesoro. Les narofán. Y no puedo creer que es verdad. Si un reportero te pregunta, ¿has ido a Andalucía? ¿Qué te ha gustado? ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Qué experiencia recomiendas? Y ¿cuál es el incentivo mágico? El mismo que lo ha movido todo. Viajar a Andalucía. Experiencias Andalucía ha diseñado además cinco espacios experienciales distintos en zonas muy diferentes de cada ciudad. Para conectar con cinco públicos objetivo distintos. Cada enclave con atracciones propias de teletransportación sorprendente. Con retransmisión de testimonios cazados en directo. Hipparade de experiencias más votadas. Y el divertidísimo Andaluciómetro. Un test interactivo para descubrir tu grado de experiencia en viajes a Andalucía. Y solo por participar, souvenirs inéditos con tus propias palabras. Pero aún hay más. Un estreno exclusivo y resistible sobre todo para la prensa. Las primeras pop-up store turísticas de España. Auténticas boutiques de buenas ideas para descubrir Andalucía en el mismo centro de la ciudad. Con muros reales donde colgar e intercambiar experiencias. Espacios chill-out para bloggers y para todos. Donde redactar y colgar post, ver o votar experiencias y compartirlas en las redes sociales. Para seguir al instante todo lo que sucede en los otros enclaves con retransmisiones webcam. Un espacio experiencial distinto con degustaciones, animaciones y actuaciones exclusivas. Y la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado de los patronatos de turismo. Cinco espacios reales. Unidades de reporteros recorriendo la ciudad. Perfiles en las redes. Y un motor virtual poderoso. El VideoMicroSiteBlog de Experiencias Andalucía multiplicó la participación hasta el punto de registrar conexiones y entradas desde muchas otras ciudades de todo el mundo. Y muchas, muchas experiencias más. Para que millones de amigos prescriban siempre Andalucía. Experiencias Andalucía. La acción experiencial que ha incrementado el conocimiento y adhesión a la comunidad virtual de Andalucía, llegando a ser uno de los canales y vídeos más vistos de YouTube. Andalucía te quiere. Pero que tú quieras Andalucía es mucho. Mucho más. San sale. Muchas gracias. Hasta las para las 18 que no se permite. Toda la línea reflect своих più Sultanates y diseñadores de la comunidad virtual de Andalucía. Gracias.